En el video de hoy te voy a enseñar cómo puedes descargar de forma gratuita más de 500 efectos de sonido para DaVinci Resolve y cómo utilizarlos. Esta es la librería de Fairlight que ofrece Blackmagic de forma gratuita a todos los usuarios de DaVinci Resolve o DaVinci Resolve Studio para que puedan utilizar en sus proyectos personales o comerciales y totalmente libre de regalías. Una vez dentro de Resolve, vamos a ir a la ventana de Fairlight, vamos a hacer clic en el panel de Biblioteca de Sonidos y le vamos a dar clic en Descargar. Esto nos llevará a la página oficial de Blackmagic Design, donde colocaremos algunos datos personales para ser registrados en la base de datos y poder continuar con el proceso. Luego de colocar todos nuestros datos, haremos clic en Siguiente. Luego nos mostrará los términos y condiciones para el uso de esta librería de sonidos, donde nos informan que podemos usar estos sonidos tanto en proyectos personales como comerciales, pero solo en proyectos que hayan sido creados y finalizados en DaVinci Resolve o DaVinci Resolve Studio. También estamos aceptando cumplir con todas estas leyes, incluidas las leyes de propiedad intelectual aplicables, y que de ninguna manera debemos alquilar, distribuir, vender, sublicenciar ninguno de estos sonidos. Una vez leídos, aceptamos los términos y procedemos a hacer el registro y a descargar la librería. Una vez descargada, hacemos doble clic en el instalador y seguimos los pasos de instalación. Y por último, una vez culminada la instalación, vamos a venir a la ventana de Fairlight, y desde el panel de Biblioteca de Sonidos, vamos a hacer clic en este menú desplegable, donde vamos a cambiar de nuestra base de datos local a la librería de sonidos de Fairlight. Luego vamos a hacer clic en la barra de búsqueda y vamos a colocar tres asteriscos, y automáticamente aparecerán todos los sonidos de la librería. Y de esta forma llegamos al final. Si quieres aprender más sobre edición y postproducción de video, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que de esta forma puedas estar enterado cuando suba un nuevo video. También quiero invitarte a que formes parte de una comunidad que tengo en WhatsApp de editores de video en DaVinci Resolve, donde vas a poder acceder a Masterclass gratuita, vas a poder tener soporte personalizado para dudas que tengas acerca de DaVinci Resolve, y también vas a recibir tickets o cupones de descuento que vas a poder utilizar al momento de adquirir cualquiera de los cursos que tengo en Enfoque Escuela. Una plataforma que está diseñada para la formación de editores de video en DaVinci Resolve y creadores de contenido. Actualmente dentro de la plataforma tengo dos cursos disponibles, uno de DaVinci Resolve desde cero y uno de Motion Graphics en DaVinci Resolve. Así que en la descripción de este video te voy a dejar el enlace para que puedas ver el temario y cualquier duda o pregunta que tengas me la puedes hacer llegar a través de la comunidad. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.